Así que, ¡éntrale sin miedo, Zenén Seferino! Ya llegó con su jarán en la mano, el maestro Zenén Seferino. ¡Claro que sí! Gracias, Vicente. Muy buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Pues, estoy... Te diré, un poco contrariado con tantas tonterías que se dicen en redes sociales. Y si tú te has contrariado, yo estoy más, hermano. Ya me imagino. Ahí te va. A ver, dime. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya es abuelo. Su nieto nació en Houston, Texas. El primer nieto del presidente nació hace unos días en un hospital de Houston, Texas. Y se llama Salomón Andrés López Adams. El nuevo integrante de la familia presidencial es hijo de José Ramón López Beltrán. El primogénito del mandatario mexicano y de Carolyn Adams, quien radica en Houston. Y muchos, muchos dicen, oye, ¿y por qué el nieto no nació en el Seguro Social? ¿Por qué el nieto se tuvo que ir a nacer a Houston, Texas? Bueno, pues esa no es ni decisión del presidente. Por más que el abuelo sea presidente de un país, pues con mucho respeto, pero... Libre albedrío, ¿no? De todos los seres humanos. Toma el llavero, abuelito, enséñame tu ropero, con cosas maravillosas, tan hermosas que guardas tú. ¡Eva! José Ramón, que sonriente, porque nació Salomón, el primer nieto varón de Andrés Manuel, presidente. Espero que sea valiente y todo buen ser humano. Nació lindo, nació sano, nació Salomón Andrés. Y su abuelo dice que es choco, jarocho y tejano. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Oye, y cumplió el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya ves que ayer dijo, mañana, mañana, lo de Medina Mora, que iban a dar a conocer los detalles de la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues se dio a conocer la carta. Y palabras más, palabras menos. Desgraciada, puñeletra, de la amada. Oye, palabras más, palabras menos, dice. Con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante usted mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el que fui electo por el Senado de la República. Ruego a usted que acepte esta renuncia y acorde a lo previsto en la Constitución, la someta a consideración del Senado de la República. Creo que hay algunas cosas que le faltaron escribir a Eduardo Medina Mora. Ahora, disculpe usted por haberme convertido en un corrupto, perdón, en un personaje oscuro, señor presidente, y haberle fallado al pueblo de México. Lamento irme con la cola entre las patas y por la puerta de atrás. Artículo 98. Es lo que dice ese texto. Y lo pongo en el contexto con este sabor jarocho. Eso. ¡Eva! Dice, con mucho pompo se anuncia. En el pódium de la cuarta, los renglones de esa carta de Medina y su renuncia. Más pedimos la denuncia. Más pedimos la denuncia. Menos show, menos mitote. Y ya que nuestro pueblo note, y ya que nuestro pueblo note, ¿cómo es que se le atora a Eduardo Medina Mora para respondirlo en el boque? ¡Claro que sí! Bueno. Pero bien respondido. ¿Bien qué? Respondido, no, respondido. Ah, dije yo, ay, Dios mío. Con doble L. Bueno, mi querido Zenén, ahora resulta que Sofía Castro, la gaviotita, la pasó mal en los pinos. ¡Ay! Que la pasó mal en los pinos. ¡Ay! ¡Ternurita! ¿Qué? ¡Ternurita! Bueno, Sofía Castro, la gaviotita, una de las gaviotitas de, ¿cómo se llama? Angélica Rivero y de Rivera. Rivera, sí, Angélica Rivero. Bueno, es que me acostumbré tanto a lo de la gaviota. También igual, cierto, cierto. Bueno. Sofía Castro habló honestamente sobre lo complicado. Nótense mi sarcasmo, ¿eh? Nótense la entonación, la emoción al leer las notas de mi equipo de producción. Sofía Castro habló honestamente sobre lo complicado que fue para ella ser parte de la familia presidencial. Pues aseguró que siempre fue víctima de las críticas. ¡Víctima de las críticas! ¡Ay, terrorita! Se hace tonta, se hace mensa, ternurita Sofía Castro. Ella junto a su padrastro debería tener vergüenza. Pura corrupción inmensa. Pura corrupción inmensa. ¡Cálmate, cálmate, cálmate, te veo acelerado! ¡Pura corrupción! ¡Te veo, te veo, te veo, te veo encarajado! ¡Pura corrupción inmensa! ¡Sofía, hoy sí te pasas y te saluda la raza! ¡Sofía, hoy sí te pasas y te saluda la raza! ¡Anda, piérdete ya, amiga! ¡Y vete con tu grupo IGA para que te blanquee la casa! Bueno, cómo no dijeron nada, cómo no dijeron nada. Ahora resulta que fueron víctimas de las críticas, pero hoy, hoy anunció precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador que hasta 30 millones de pesos se gastaban en un solo vuelo a Argentina. Siete millones en Wi-Fi, en Wi-Fi, hasta papel pa'l baño, pa'l baño, pa'l baño, pa'l baño. De esos, pa'l cutis, sí, ándele pa'l cutis. Papel pa'l cutis de primera. Y las compras en la quinta avenida de Manhattan. ¿Y los viajes a París? Yo estaba en Nueva York y las vi comprando ahí en una tienda exclusiva de la quinta avenida de Manhattan. Ya decía yo que las hacías para entrarle ahí a... Estaba yo inspeccionando. Aventaneando. Hasta le canté a Trump, ¿no te acuerdas? Ah, sí, mi querido, mi querido Zenén Seferino. ¿Qué? ¿Le entramos sin miedo? ¡Éntrale sin miedo! ¡Aquí en la octava!